El que representa Carlos Ortiz El difamado Sol Rack ¡Gosa! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Por vuestras una quiera en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero convertirme todos los días Me enamorabas como que decías Tenerte don a vos mi fantasía Bebé, lo que te pido, dígame Véngame, lo que te exijo No quisiera que Hace otro día y no te vea Al amanecer Bebé, lo que te pido Véngame Lo que te exijo